El Padre Juan Carvallosa El Padre Juan Carvallosa Acusado por el delito de sedición y condenado finalmente a 15 años de privación de libertad Giovanni se encuentra muy deteriorado de salud Porque hace aproximadamente 19 o 20 días que se encuentra en huelga de hambre Esta debe ser aproximadamente, si mal no recuerdo La séptima o la octava huelga de hambre que hace el señor Giovanni Mire señor presidente Díaz-Canel Giovanni es un muchacho joven Un muchacho joven trabajador sin antecedentes penales Que se dedicaba a la herrería mientras trabajaba en Holguín Giovanni era el sostén y el pilar de su familia Tiene tres hijos pequeños, una hija adolescente Y tiene una esposa que cuidar y mantener Giovanni no es un delincuente Giovanni no tenía antecedentes penales Hasta que ustedes lo criminalizaron Por solamente, solamente el supuesto delito De sedición Cuando el joven Giovanni lo único que hizo fue El 11 de julio, como le hicieron tantos miles de cubanos Cansados de las situaciones precarias que había Que hay aún en la isla de Cuba Lo único que hizo fue salir a reclamar los derechos A pedir libertad, a pedir alimentos A pedir medicinas, a pedir un cambio Para una Cuba con un futuro mejor Para todos los cubanos Especialmente para su familia ¿Es esto un delito, señor presidente? Yo creo que no Yo creo que no No es un delito Ni delante de los hombres Ni delante de Dios Que ha dado libertad y libre arbitrio a los seres humanos Para expresarse Para expresar sus ideas públicamente Disciplinadamente Y pacíficamente Le quiero recordar Que el doctor Fidel Castro Ruz Quien fuera presidente de la República de Cuba Y del que usted dice que es continuidad Que es discípulo y que es seguidor Llegó al poder en la República de Cuba Basado en las protestas Inclusive en actos violentos también Y desestabilizadores Recuerde que Fidel Castro Ruz Asaltó o fue el promotor Del asalto al cuartel Moncada Y que solamente estuvo preso Menos de dos años A causa del delito de asalto A un cuartel Y la toma de rehenes en un hospital Y sin embargo Este gobierno del que ustedes decían que era malvado Supo tener un corazón Y darle amnistía Al doctor Fidel Castro Ruz Y a todos los participantes Del asalto al cuartel Moncada Cuanto más no le parece injusto Que este joven Por solamente salir A pedir libertad Y a pedir un cambio Haya sido condenado A quince años de privación de libertad No va a poder ver A su hija mayor Hacerse una joven No va a poder acompañar A su hijo pequeño Y a su hija más pequeña En el camino y en el tránsito Por la adolescencia No va a poder ser el sostén Ni la compañía de su esposa Señor presidente Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez Usted es el primero y principal responsable De que este joven Este en prisión hoy día Usted puede cambiar eso Nunca es tarde para cambiar Estas cosas Nunca es tarde Para llamarse a la cordura Para respetar la libertad Y para respetar los derechos Yo sé que posiblemente usted no crea en Dios O sé que posiblemente Usted se declare un agnóstico O un ateo científico No por ese hecho Dios va a dejar de existir Dios va a continuar existiendo Como lo ha continuado haciendo A través de todas las épocas De la raza humana Muy a pesar de lo que el ser humano Crea o estime sobre él Y este Dios Dios es completamente justo Y este Dios Mira desde lo alto la injusticia Y mira desde lo alto el pecado Le hago un llamado A la conversión de corazón Le hago un llamado Al arrepentimiento de corazón Las penas que hoy pesan Sobre la mayoría de los jóvenes Hombres, mujeres, adultos Inclusive adolescentes En las cárceles cubanas Sujetos al hambre Al maltrato físico, verbal, psicológico Se van a levantar delante de Dios Contra usted, señor presidente Contra usted en primer lugar Que tiene el peso Y la responsabilidad mayor De hacer justicia Y de guiar los destinos De la nación cubana El pueblo cubano Le ha dado un voto de confianza Por más de 64 años A esa revolución Y esa revolución Solamente tiene para ellos Hoy apargei ideológico Cárcel, hambre, apagones Y escaseces de toda índole Así que Poniendo mi mano ahora En mi corazón como sacerdote Y como el dinero que soy Como exiliado también A causa de mis ideas políticas Como teniendo que abandonar mi país A causa de mis ideas políticas Y mi pensamiento Por la persecución que sufría Por el régimen que usted Señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez Dirige hoy Los destinos del país Le pido en el nombre de Dios Le pido en el nombre de Cristo Que cese la persecución Contra todos los cubanos Que tenemos una ideología diferente Que pensar diferente No es un delito Pensar diferente Enriquece una sociedad Y todos estos prisioneros Que están hoy Inclusive los que están prisioneros En sus casas Que no pueden salir Ni somos mercenarios Ni somos pagados por la CIA Como usted ha querido hacer ver Y usted Señor presidente Díaz-Canel Bermúdez Lo sabe muy bien Lo sabe muy bien Sabe muy bien Que ninguno De los que salieron A marchar el 11 de julio Ni los que trataron De marchar el 15 de noviembre Ni de los manifestantes De Nuevita Ni de los manifestantes De Caimanera Y especialmente Giovanni y Rosel García Ni son pagados por la CIA Ni son mercenarios Sino que son verdaderos patriotas Que se preocupan Por el destino De su país Y por el destino De sus familias Posiblemente Haya más mercenarios Y más traidores A la patria Sentados en los escaños De la asamblea Nacional De los que pueda haber En el exilio Y que nos preocupamos Por lo que sucede Dentro de nuestro país Inclusive hay Patriotas de más valor Dentro de las cárceles Del gobierno cubano Dentro de las cárceles Del PSC Hoy en Cuba De los que pueda haber Dentro del gabinete De su gobierno En el nombre de Cristo Y en el nombre de Dios Le pido Que cese inmediatamente La persecución Y que se escarcele Inmediatamente A todos los presos Políticos en Cuba Yo sé Que solamente Soy una voz Yo sé Que no soy Nada importante Ni nada relevante Tampoco Pero le aseguro Que desde este lugar De donde estoy Voy a levantar Mi voz Como lo estoy haciendo Y voy a dar A conocer La realidad De lo que sucede En Cuba Con cada persona Que me encuentre En el camino Y voy a seguir Visibilizando La causa De los presos Políticos En Cuba Con tanta persona Como me sea posible Voy a continuar Rezando por ellos Obviamente En primer lugar Voy a seguir Interseguiendo por ellos Delante de Dios Porque creo Que Dios Es el que rige La vida Y los destinos Del país Hoy Usted está En ese puesto Porque Dios Así lo ha permitido Y no me importa Si lo creo o no Como hombre de fe Le puedo decir Que usted gobierna En Cuba Hasta que Dios Que es soberano Lo quiera Y lo decida Y eso No va a ser eterno Porque el humo Del sufrimiento Y del dolor De las familias cubanas Sube para memoria Delante de la presencia De Dios Yo no soy profeta No soy hijo De profeta Tampoco Pero conozco La historia Basada en lo que Las escrituras dicen Conozco como Dios Ha actuado en la historia A través de los siglos Y le puedo decir Que todo gobierno Tiránico Y todo gobierno Que rige con mano de hierro Y con corazón de piedra A su nación No termina bien Porque Dios Es un Dios De amor Pero es un Dios De justicia También Y en nombre De esa justicia divina Le pido una vez más Libertad Para los presos Políticos Y de conciencia En Cuba Libertad Para todas Aquellas personas Que solamente Se han expresado Públicamente Y han abierto Su corazón Públicamente Para expresar Pacíficamente En las calles Lo que tantos No se atrevan a decir Y el secreto A voces Que todo el mundo Sabe en Cuba Que hay escasez De comida Que hay escasez De medicina Que hay una mala Gestión gubernamental Que mientras que Los hoteles Se construyen Para que los Turistas disfruten Mientras que Los familiares Deәn No vale No vale Ato